A ver, es que además estamos en un proceso en el cual todavía no hemos tomado realmente ninguna decisión. No sé si lo imaginaba o no, pero en realidad sí lo deseaba. ¿Qué te digo? Tenemos una gran relación, creo que esto la verdad nos ha ayudado, nos ha unido. Fue un buen momento para volver, digamos, un puente bonito. Eric Rubín y Andrea Legarreta se reconciliaron, entérate qué pasa en esta relación. A finales de febrero del año pasado, el tema principal de conversación giraba en torno a la separación de Andrea Legarreta y Eric Rubín, quienes habían decidido poner fin a su matrimonio de 20 años. No obstante, hoy en día, Eric Rubín nos sorprende al revelar que a pesar de su separación, todavía comparte la misma habitación para dormir con Andrea Legarreta. Y por si fuera poco aclaró que ellos duermen de cucharita. En una breve entrevista con el programa Ventaneando, el ex miembro de Timbiriche, quien actualmente forma parte de la nueva producción de Vaselina, confirmó que continúa compartiendo residencia con la conductora del programa. Además, señaló que en la misma casa también se encuentran sus hijas, Mía y Nina Rubín. De inmediato, Patty Chapoy, la presentadora del programa Ventaneando, le preguntó si están viviendo en la misma casa pero en habitaciones separadas, a lo que él respondió con total claridad, ¿para qué? Ante esta respuesta contundente, la periodista de espectáculos quedó sorprendida y desconcertada. Durante la entrevista, Eric Rubín sorprendió a todos con sus declaraciones, incluso los presentadores mostraron su asombro ante cada detalle que compartía. Eric causó una gran sorpresa al revelar que aún duerme en la misma habitación que Andrea Legarreta y que además en la misma cama. Cuando le preguntaron si dormían espalda con espalda, Eric respondió negativamente, indicando que no lo hacían de esa manera. Luego, al cuestionarles si dormían de cucharita, él afirmó que sí, agregando que a veces hace frío y eso justifica esa posición. El intérprete de Princesa Tibetana, explicó con mayor profundidad esta separación, destacando que la decisión de continuar viviendo juntos representa más una evolución en su historia que el final definitivo. El extinbiriche mencionó que su separación es una fase de transición, un ejercicio que les recomendó su terapeuta. A pesar de las sorprendentes declaraciones que hizo, destacó que gracias a esta separación, ahora están más unidos que nunca. A pesar de todo, Eric señaló que no falta mucho para concluir este ejercicio bajo la orientación de su psicólogo, quien le sugirió que en última instancia, se aparten por completo de Andrea Legarreta. Además afirmó que hasta el momento no han seguido completamente las sugerencias de su terapeuta, quien recomendó la separación. La parte más complicada, según él, ha sido lidiar con la atención pública, a pesar de que ellos mismos han confirmado su separación, incluso entre lágrimas. Eric mencionó que aún no ha dado el paso de abandonar su casa, pero parece que lo hará próximamente. Esto no implica una reconciliación, ya que es importante recordar que recientemente falleció la madre de Andrea Legarreta, y Eric Rubin probablemente no quiso dejar sola a su esposa en ese momento, lo que llevó a posponer la separación. Recuerda, que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.